Caso cerrado Y aquí estamos otra vez, listos para recibir al próximo caso de hoy con esta cita del escritor y militar francés François de la Rochefacourt. Dice Los funerales son más por la vanidad de los vivos que por el honor de los muertos. Que pasen los litigantes. Da igual lo que haya pasado en vida, pero los muertos se los respetan. Lo que él quiere hacer es una hipocresía, porque así no hará él. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Javier, estás demandando a Manuel. Ustedes son familiares, ¿verdad? Hermanos. Son hermanos. Bueno, pues explícame por qué demandas a tu hermano y qué exiges para resolver este conflicto. Bueno, doctora, yo exijo que mi hermano me devuelva el cadáver de mi padre, que tiene una semana ya muerto, frisado, para yo darle cristiana a la sepultura como se debe. Yo quiero llevarme a mi padre, quiero velarlo aquí, allá en Puerto Rico, una hora, para que mis hijos y la familia y mis amigos y los amigos de él le den el último adiós como se debe, no como quiere él hacerlo. Ok, pero tu papá lleva muerto ya una semana. Sí, señora. ¿Y ustedes no han podido decidir cómo van a velarlo? Porque como él quiere hacerlo, yo no puedo permitir, doctora. Como él quiere velar a mi papá, yo no puedo permitir. No, no, como yo quiero. Bueno, pues a ver, explícame, ¿qué es lo que quiere hacer él? Mire, doctora, mi papá tiene una semana ya de muerto. Yo viví con él aquí, allá en Puerto Rico, y me fui a Santo Domingo, hice mi vida, y mi hermano se quedó con mi papá. Mi papá falleció. Entonces, yo lo que quiero es, él quiere, doctora, velarlo como está ahora en Puerto Rico, de moda. Que es sentado, con los ojos abiertos, con una botella de whisky, con dinero aquí, con los pies cruzados, y no solo eso, doctora. Quiere poner dos muchachos a bailar, adelante del... Porque tu papá iba a club de stripper, porque eso me parecía a mí que es como un club de stripper. Sí, claro, a todos les gustaba, pero en vida. Y yo creo que ya después de muerto, pues yo creo que merece respeto. Mi papá merece respeto, no como él quiere hacer ese velorio. O sea, que él quiere ponerlo... Sí, porque ahora en Puerto Rico le ha dado esa moda que ponen a la gente... Bueno, ahora no, llevan un tiempo ya en esta situación. Que ponen a la gente como en diferentes poses, que parecen estatuas más que otras cosas. Claro, doctora, claro. Eso en Puerto Rico, ahora yo quiero, ¿verdad? Una hora yo quiero. Yo, con tener a mi papá una hora, junto con mis hijos, que él lo quería mucho, era loco con mis hijos, yo quiero que mis hijos vean a su papá, a su abuelo ahí, y los amigos a ver que le den el último adiós, pero como se debe. No como un circo que él quiera hacer, pero que para mí eso es un circo, y eso yo no lo voy a permitir. Mi papá merece respeto, así después de muerto, pero merece respeto. Yo no puedo permitir que ese señor haga una garabilla, como si fuera una fiesta. Claro. El muerto merece respeto. Incluso yo le traigo unas imágenes, para que usted vea más o menos. ¿Qué es lo que están haciendo? Sí, ¿qué se hace? Ok, déjeme ver, señor director. El hermano de Jesús Díaz, Beato de 26 años, perdió la vida frente a su residencia, al recibir 15 impactos de bala, en un incidente que sorprendió a la familia, ya que aseguran que Beato, como cariñosamente le llamaban, era un buen joven. Su hermana dijo a Telenoticias, el por qué la familia decidió velarlo, de esta manera. Decidimos velar a mi hermano de esta manera, porque queríamos, ¿verdad?, que el mundo, o sea, todas sus amistades, nosotros los familiares, los recordáramos tal cual como era, en la posición que está, en esa posición siempre él estaba sentado. Pero el velatorio no es el primero, que se da de una manera muy particular, en la isla. La funeraria María en Río Piedras, ya ha llevado a cabo nueve, entre ellos, vestidos de superhéroes, parados, en una ambulancia, y hasta en una motora. No, doctora, yo he sido, mi papá merece respeto, ¿a dónde puede ser muerto? Puerto Rico, ok, allá en Puerto Rico, pero yo quiero, llevármelo a Santo Domingo. Tú exiges respeto. Yo quiero aquí cremarlo, en Puerto Rico cremarlo, y llevármela a ceniza, allá a Santo Domingo al mar, que le gustaba. Ok, dígame algo, tu papá dejó algún testamento? No, no, doctora. ¿Alguna indicación? No, doctora. ¿De lo que él quería para su funeral? No, doctora, no, doctora. ¿No? Yo reconozco que a mi papá le gustaba el aborico, le encantaba beber, y esas cosas, y bebía muchas nalgas allá en Puerto Rico, pero, ok, fue de vida, fue en vida. No, no, yo comprendo. Pero yo creo que ya después de momento merece respeto. Memorializarlo de esa manera, yo entiendo. No, merece respeto, y yo no podía permitirlo. Ese mismo chico ahí, en un cadáver, me pareció que lo que tenía en la mano era un cigarro de marihuana. Eso es allá, doctora. Es lo que me parece. Y entonces, no sé, pero me parece como que... No, yo vivía en Puerto Rico, doctora, yo tengo amigos en Puerto Rico, claro que sí, pero yo respeto ellos. a mí hay que respetarme en mi decisión de yo poder velar, velar a mi padre como se debe, no como él quiere. Ok, ya entiendo tu postura, entiendo lo que me estás diciendo. Ahora yo quiero que tú me respondas. Buenas. Buenas. Mire, le voy a decir algo que yo quiero aclarar. No es como yo quiero que se haga, como está diciendo mi hermano aquí. Es como mi papá quería que a él lo enterraran. No, eso es como tú quieres, no es como él que se me hace. No, 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 eso es así. Por eso yo pregunté que si tu papá había dejado alguna indicación. No, no, él me lo dijo. O había dejado algún documento o algún testamento. No. No. Entonces, ¿qué fue lo que él te dijo? No, pero el funeral hace que hacer como él quiere. No es como yo quiero, es como... A ver, ¿qué te dijo él? Mira, yo le voy a explicar todo lo que pasó. Después que este señor se fue a vivir para la República Dominicana, yo me quedé viviendo con mi papá allá en Puerto Rico y él tuvo unas complicaciones del corazón. No era nada grave, pero a veces se sentía como tritón, pero a él lo que le alegraba la vida era como ir a esos sitios de triper, beber, bailar, ser feliz. Eso es lo que él quería. Como todo el mundo. Como cualquiera, claro. Eso no es nada, pero en vida. Él me decía a mí, me decía a mí, mira Manuel, yo quiero que cuando yo me muera que nadie llore, que todo el mundo esté feliz, gozando y que me recuerden a mí alegre como yo era. No que estén llorando y así. Mire, yo lo llevaba a esos sitios de triper y él me decía a mí un día, mira, cuando yo me muera, cuando me llegue la hora, yo quiero que me llegue la hora teniendo relaciones sexuales. Oye, ¿cómo tú haces eso? Ok, perfecto. Mira, escúchame, son cosas que dicen los padres, los padres dicen miles de cosas y los seres humanos cuando están vivos hablan de la muerte algunas veces, cuando están vivos y saludables, de miles de maneras y hablan 20 cosas y dicen 20 cosas. De ahí a llevar esto a un hecho. Porque mira, vamos a esto, Manuel, tú pareces un chico inteligente, razonable. Gracias. ¿Qué vas inteligente? ¿Para quiénes son los funerales? Para los muertos, para honrar a los muertos. Pero el muerto no sabe nada del funeral. Por eso, sí. O sea, ¿quiénes están presentes en un funeral? Pero, mi entender es que la voluntad de una persona... La voluntad de una persona cuando se dedica a escribirla y a dejarla, porque es una voluntad tan fuerte y tan cierta y tan concreta, esas personas se toman la molestia de hacer un testamento. Por ejemplo, si usted no indica en vida que a usted quiere que lo cremen, a usted no lo van a cremar a menos que su familia no tenga plata para el funeral y lo cremen, que es más barato. Esta es la realidad de la vida. Doctora, yo lo quise ir una hora. Pero es que yo lo que veo es lo siguiente. Mira, hay ciertas actividades en la vida que son de un ser humano ya privadas, adultas. en este funeral ¿quiénes van a estar? Mis hijos, doctora, tu sobrino, los amigos, amigos, los amigos, todo el mundo. ¿Por qué la gente tiene que ver a tu papá en una actividad sentado o en una moto? Privada de él. Él tenía este gusto de ir a los strip clubs y tomarse su trajito y ver a la chica. ¿Por qué memorializarlo así? Él estaba consciente de cómo se estaban haciendo estos velorios allá en Puerto Rico. Incluso yo fui a un velorio que me permitieron grabar en la muerte del padre de un amigo mío y yo grabé para enseñárselo a mi papá y él me dijo, mira, así mismo que yo quiero conmigo. No, 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 así es que tú quieres enterrarlo. No, 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 fue él que dijo. No, no, así es que tú quieres enterrarlo. Yo lo traje para enseñárselo a usted. Vamos a ver las imágenes, señor director. Eso no es nada de indeseño. Es una falta de respeto. Mira, mira, yo no puedo ver. Así me mítico. Oye, eso es falta de ética. Ahí no hay moral con ningún lado. Eso es una moralidad. Yo no estoy viendo ninguna indecencia. ¿Usted está viendo alguna indecencia? Es una falta de respeto. No importa que estés muerto, pero una falta de respeto. Oye, si tú supieras de respeto. No, no, tu respeto no tienes tú. Es una falta de respeto eso. No, no, no. En Puerto Rico, ok, pero en Santo Domingo no. No, no, no. Ese señor estaba muerto, ¿no? Sí, señor. Ese video hoy fui yo que lo grabé y se lo enseñé a mi papá. Y a tu papá le pareció genial. Genial. Pero los crónicos con un par de diferencias que el quería, que en vez de la copita que había ahí, su wiki preferido y del otro lado su dolarito. No, tú sabes que no. Y también dos muchachas así mismito. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos. Basemos a los testigos del demandado. Uy, el papá no le dio por ser pescador porque hubiera sido tan bonito con la pita y el pececito y era algo que todo el mundo podía mirar. Ah, buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Ya las reconozco. Ustedes son las bailarinas de las imágenes que vi. Mira, mira, mira eso. ¿Sí? ¿Cómo se llaman ustedes? Mi nombre es Achanti y yo Francesca. Achanti y yo Francesca. Perfecto. Bueno, pues cuéntenme cómo ustedes se involucraron en este tipo de actividades. ¿Ustedes son strippers? No, somos bailarinas. Lo hacemos de vez en cuando. Todo empezó a base del papá de un amigo de nosotras que mataron y pues como lo conocíamos pues él decidió, como él también le gustaba la pachanga, el baile, que lo hiciéramos un baile. Es correcto. Nosotros no nos dedicamos a esto. Inclusivemente nosotros somos amigas desde hace muchos años, somos enfermeras. Estamos culminando nuestro último año de enfermería en la universidad. Esto comenzó, nosotros no nos dedicamos a esto para nada. Falta respeto. Como ella dijo, comenzamos por un amigo de nosotras en común que mataron porque le gustaba y era igual que el papá de Manuel. Y simplemente nos empezó a gustar y nos dejó mucho más de lo que nosotros creíamos. Nos va súper bien en este negocio y que pues claramente que conocimos al papá de Manuel. O sea, pero estas actividades nacen como del bajo mundo. Porque, por ejemplo, ese otro funeral que vi del chico con el cigarrillo de marihuana en la mano, o sea, ¿quién quiere recordar a un familiar así? Ellos mismos. Yo lo veo como que algo de recordarlo de la forma que ellos querían, de que ellos eran. Y no tan solo del bajo mundo porque hay personas... Pero escúchame esto, chicas. El propósito de un funeral es uno aceptar que no vas a volver a ver a ese ser. Parte de lo que uno hace en un funeral es ver a la persona en el féretro, percatarse de que está muerto, de que no se mueve, es inerte, que no está en ninguna posición de vida. Por eso yace así como vamos a hacer todos en algún momento sin vida. O sea, ¿qué se gana? ¿Quién realmente goza de esto? Porque el muerto no va a gozar de esto. Pero nosotros tuvimos la oportunidad de conocerle al papá de Manuel. Como él dijo, él enseñó el video. ¿Es mi papá también? Yo lo sé. Él nos enseñó el video. Y él incluso nos dijo a nosotras en uno de esos pelones, tres mil, dos coches. Nosotros somos mujeres honradas y merecemos respeto. Entonces, incluso él nos dijo a nosotras que a él le gustaría morir de esta manera y Manuel estaba presente y nosotros estábamos presentes porque fue en una noche de un trabajo de un velorio. Estas son cosas fuera de la norma, fuera de los parámetros de la norma. Y si usted tiene familiares que van a estar en opiniones encontradas con esta situación, oiga, usted dice que va a ser más fácil. Van a estar de acuerdo conmigo, doctora, porque mis hijos, mis hijos no van a ver a su abuelo ahí, he estado bailando, he estado vaga. Junto con este que no quiere ser. No insultes a las chicas, no ganas nada con eso. Ok, ya hay que exigir respeto para todos. Gracias, doctora. Vamos a invitar a la sala a la doctora Faride Ramos, quien es médico internista, y a la doctora Madelín Hernández. Déjeme hablar con estos seres humanos. Yo... Buenas. Por siglos y siglos y siglos, los funerales han sido una de las actividades que menos han variado a través de la historia. Hoy en día, una persona muere en el funeral. Cuando ya lo velan, pues ya está embalsamado. No hay posibilidad de que esté vivo. ¿Verdad, doctora? Correcto. ¿Por qué? ¿Qué le hacen? Bueno, el embalsamiento es básicamente cuando se hace una extracción de todos los líquidos corporales, incluyendo la sangre. Entonces, se extraen para evitar todo el proceso de destrucción del cuerpo, de la piel. ¿Órganos también le pueden extraer? Sí y no. Se sacan si se necesita autopsia. Ok. Si los familiares lo piden o por otro tipo de razones legales. Si no hay. Exacto. Entonces, se saca todos los líquidos corporales, se inyecta el formol y otro tipo de componentes químicos, resinas y acetonas. Y la idea es tratar de preservar el cuerpo lo mayor posible para poder hacer el velorio o el ritual, digamos, ya de entierro de la persona. Ok. ¿Qué? Dígame la verdad, justifíqueme lo que él me está diciendo. ¿Usted cree que su padre de verdad, en serio, le dijo esto o lo dijo así de... Esto es, sí. Como hablan los vivos, ¿no? Que ven algo así raro y dicen, ah, yo quiero una cosa extraña así también. Claro que sí. Y no solo eso, pero cuando uno está vivo, en realidad no se imagina su propia muerte. Claro. Pero yo creo, usted bien lo dijo, los servicios y la ceremonia de las funerarias en realidad es para los vivos, es para recordar a ser queridos. Dios no hace favor. Claro. Y lo que él está pidiendo en realidad es más para él que para su papá. Que para el padre. Es para él estar bien con su conciencia, que él hizo bien por su papá, esa tranquilidad, ponerle como un cierre a la vida de una persona que quiso muchísimo. Dime esto, ¿qué edades tienen tus sobrinos? ¿Qué edades tienen tus hijos? Cinco y siete, doctora. Cinco y siete años. Eso es lo que yo quiero. Escúchame. No llores, eso es lo que papá no quería. ¿Tú piensas que tus sobrinos van a ir al funeral de abuelo? Sí, pueden. Lo van a ver sentado en una mesa con el whisky, el dólar y dos chicas bailándoles ahí medias semidesnudas. Mis hijos. No están desnudas. Y los niños van a quedar con la impresión de que abuelo, ¿abuelo qué? ¿Era qué? Un borracho, que le gustaba ver a las mujeres en cuera. ¿No va a decir la gente? ¿Eh? Ningún que se puede hacer alegre de muchas formas en esta vida. Él pudo haber sido alegre pescando. Él pudo haber sido alegre de miles de maneras que son menos morbosas que un hombre, no sé qué edad tenía tu papá, ¿qué edad tenía tu papá? De 70 y pico de años que todavía tenía su libido andando. O sea, ¿tú crees que tu abuelo, tu papá de verdad quiere que sus nietos lo recuerden como el viejo libidinoso que se iba a gastar la plata emborrachándose y viendo strippers? Sí. Pues tú eres un enfermo. Decisión del caso, te concedo la demanda, el funeral se hace como lo dijo él. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día y gracias. ¡Gracias! 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 Me dice, mira señor Antonio, nosotros cobramos aquí 150 por cada visita por 10 o 1.500 dólares y le dije, bueno, yo te pago y le dije, ¡Gracias!